Si por favor, denme un billete a la lona Si por favor, perdone que ahora son dos Si quieres venir, yo te invito a si dejas tu vida Si dejas la mentira, si me dejas a mi Si por favor, la culpa la tiene el sol Si por favor, denlumbra y es un traidor Dejo a la lona, a la una, la mide una noche Y ella no sabe qué hacer Ella espera tarde y no me cuente más Que se me encoge la malla De miedo, del absurdo invento que nos hizo tanto mal Y que en cuidado lloras, que las lágrimas consa Escuerza en las heridas que ayer ya sanabas Y escuerza en las heridas que ayer ya sanabas Y escuerza en las heridas que nos hizo tanto mal No me cuente más No me cuente más No me cuente más Gracias.